Esta vuelta fui a ver Entrenamiento Elemental para Actores Dirigida por Federico León y Martín Rechman Se trata de un grupo de niños que están asistiendo a un taller de teatro cuyo profesor es el señor, actor, Fabián Arenillas Los chicos estuvieron excelentes porque estaban actuando pero no era una cosa así muy exagerada o sea, actuaban pero con mucha naturalidad, muy bien Arenillas hacía de profesor malo muy exigente con los chicos, pero muy justo también El método de enseñanza me pareció raro para chicos Yo no creo que la película critique el método del profesor y realmente si lo critica yo no me di cuenta y no estaría bien porque es un método como dicen cada maestrito con su librito Hay un caso de una niña muy bonita una nena preciosa, rubiecita, que viene con la mamá y él tenía un método que los hacía subir una escalera Entonces la nena sube hasta el anteúltimo peldaño se toma de las manos y llega ahí dice me quiero bajar y se cae se cae, pobrecita La película no es graciosa tiene detalles graciosos pero por lo demás es una película bastante seria Quizás le falte otro ángulo desde donde se puedan ver las cosas porque acá lo estás viendo desde el frente estás viendo la actuación del profesor y los alumnos es como que es todo muy muy rígido pararse, sentarse hablar, contestar y me hubiera gustado que los haga jugar que los deje ser que los deje que ellos hagan lo que sientan de adentro para afuera no con pautas, no con directivas algo más libre y la actuación es importante que en muchos momentos de la vida uno tiene que guardar algunas cosas para sí y no demostrar todo lo que quiere o lo que siente porque un ejemplo yo yo viviría llorando andaría por los rincones llorando y sin embargo hay momentos en que digo no, no tengo que llorar no tengo que llorar y actúo en no llorar y esos niños aprenden conductas la película es en blanco y negro sonido, me gustó el sonido la imagen estuvo bien y lo demás yo dije que la película es en blanco y negro pero a mí me da la impresión de que no que es en colores pero hay momentos en que yo la vi como si fuera en blanco y negro el guión me pareció muy básico muy elemental es un profesor que les enseña a alumnos teatro un profesor suplente que también viene a cumplir el rol del profesor titular que les enseña de otra manera pero casi igual también teatro y eso es todo el guión es eso, nada más no hay otra cosa ah, una cosa que no comenté el que me pareció buena estuvo de incógnito Martín Rezman yo lo vi antes de entrar y lo vi al salir pero, bueno yo porque lo conozco por verlo en la televisión pero él estaba ahí como un espectador más por lo que me dio porque no me dio para más cinco felices cinco y y y y y y y Gracias.